Uno de los imputados prestó, en realidad, dos imputados prestaron una declaración más bien breve, acá hay que recorrer que después pueden ampliar todas las veces que quieran sus declaraciones, solicitaron medidas y bueno, ahora estaremos esperando que el juez nos corra. ¿Quiénes declararon, doctor? Declararon Blas y Guachani. Ahora, bueno, hicieron la solicitud que haya su derecho y estaremos esperando que el juez nos corra al traslado de las mismas brevemente. ¿Puntualmente la prisión domiciliaria para continuar trabajando? No, pidieron escarcelación. ¿La escarcelación? Ah, nos decían, doctor, que era prisión domiciliaria. Sí, en realidad, bueno, es un poco escarcelación, prisión domiciliaria, pero en realidad, técnicamente, pidieron los tres. Desde la Fiscalía, ¿cuál es el análisis que están haciendo ustedes? ¿En qué sentido? ¿En el sentido de poder otorgar o no la prisión domiciliaria? Sí, primero tenemos que esperar que nos corran a otro lado y después evaluar la situación y expedirnos en un dictamen en tal sentido o en otro. Yo les adelanto que tendremos que juntarnos con el doctor Renoso, pero creo que entre los dos llegamos a la conclusión de que escarcelación no. ¿Escarcelación no? ¿En cuanto a la documentación que han llevado de Córdoba por pedido del juzgado de Córdoba? Y eso, bueno, está por verse. Yo considero que no ha sido correcto porque se han llevado documentación que era necesaria acá, para la causa acá, ningún tipo de relación con la causa en Córdoba, pero bueno, esa es harina de otro costal, será materia de historia. ¿Va a perjudicar en ese sentido a los representantes? Y si nosotros necesitamos esa documentación para la investigación o ellos la necesitan para la defensa acá en Catamarca, en el ámbito del foro de excepción que es la justicia federal, y se la llevan de otra provincia y no la tenemos, evidentemente los perjudica a ellos y perjudica a la investigación, eso sin ninguna duda. Doctor, en caso de que se les otorgue la prisión domiciliaria, ¿exigiría riesgo de que se deshagan de sus bienes, de los bienes materiales que poseen? Eso es futurología, porque en definitiva, si se lo otorga o no, solamente lo sabe el juez, yo no puedo decirlo. ¿En caso de que eso se otorgue, digo, porque se habla de que podían seguir trabajando... Lo que pasa es que hay trabados, hay trabados... ...que se deshagan de sus bienes. Y los abogados saben técnicamente cuál es el remedio para que no se deshagan de sus bienes, ya tengo conocimiento que en sede civil han trabado embargos, lo escuché al doctor Ruyaguiar, escuché a muchos abogados que trabaron embargos, los abogados saben perfectamente qué es lo que tienen que ver. Doctor, ¿pueden haber nuevos detenidos? Sí, puede haber más detenidos. Doctor, más allá de que la justicia federal decida darles la discarcelación o la prisión domiciliaria, ¿tiene que ver la Fiscalía de Córdoba también la medida que se pueda llegar a tomar con respecto a la situación de ellos? No, yo de la Fiscalía de Córdoba no voy a hablar, porque nosotros fuimos muy respetuosos y seguimos los pasos procesales que deben seguirse, que es cuando hay un conflicto positivo... Porque él también está a disposición de ellos. Está bien, pero la Fiscalía de Córdoba lo tuvo a disposición y no lo detuvo, le dio una caución. Se habla que hubo una buena violación antes de... No, 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 a ver, procesalmente el señor Bachani estuvo a disposición de la Fiscalía de Córdoba donde le fijaron la caución de esos 40 millones hace un mes, no ahora. Y ahora es lo que tiene que ver. Bueno, entonces, las cosas como son. ¿Cuánto tiene un plazo? Porque parece que acá, según algunos medios, que la Fiscalía de Córdoba despertó no sé qué cosa y absolutamente nada que ver. Nosotros mucho antes de que se planteara esta problemática, estábamos en esta investigación. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Doctor, ¿qué va a pasar con las personas que se encargaban de juntar el dinero, los famosos poseros, entre comillas? Y este... habrá que ver. ¿Ahora Bachani aseguró que iba a devolver el dinero de alguna manera o no hizo mención sobre eso? No, manifestó, sí, manifestó la intención y un plan de devolver el dinero, pero no especificó nada, ni me dijo nada. O sea, dejó de ver la intención de hacerlo. Gracias. 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 Gracias.